El video por FM Symphony 91.3 con esta loca linda que se llama Karina Schmidt lunes por medio viene con su música a la carta ya tiene un pedido acá de Santiago para hacer un tema de divididos le debo a Luchito su... Luchito no querés cambiar el pedido ¿Cuál era el pedido? ¿Cuál era el pedido de Lucho? Recuérdame el... Amor en otras palabras ¿De quién es el tema? Me mataste Lo cantaba Baglieto que es el soldado que va a la guerra Está bueno, pero está complicado Y haga reina madre un día Reina madre Ya que quiere de las guerras Sí, yo creo que era alusivo a lo que estábamos hablando y tiró amor en otras palabras Bueno Uy, qué temazos que se vienen ¿Estos dos va a ser? Estos dos, sí Tengo otro acá también Este es Poesía de Pedroni también Muy lindo Bueno Es más Podría empezar con La Mariposa Que le digo Sí, igual van a entrar Los tres temas entran Este es para Paula de Núñez Ajá Paula de Núñez De Núñez Ah, pues yo tenía una amiga colega que se llamaba Paula Núñez Paula Núñez Sí La Mariposa se llama Y dice así ¿Sabe que no sabe quién es la música? La poesía es de José Pedroni La buscamos Y dice así En cada lita abierta que un pétalo figura Tiene una mancha roja como de sangre pura Huevos así manchados en la cálida hora Ponen su primer nido la paloma que llora Tal vez un rapazuelo de esos que buscan nidos Le apretó las alitas con los dedos heridos Y la soltó en el monte de donde presurosa Con la señal de sangre Volvió, volvió la mariposa Volvió, volvió la mariposa Volvió, volvió la mariposa Volvió, volvió la mariposa Y voy a partir del sendero para pisar sin ruido Y voy andando quedo sobre el trébol mullido Nadie sin el mar me quiera Nadie me salga el paso Nadie en mi nombre grite Pues a nadie haré caso Tal vez un rapazuelo de esos que buscan nidos Le apretó las alitas con los dedos heridos Y la soltó en el monte de donde presurosa Con la señal de sangre Volvió, volvió la mariposa Volvió, volvió la mariposa La mariposa La mariposa La mariposa La mariposa Muy bueno Gracias ¿Quién está por ahí? Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Acá va a ser el señor Cácerly Santiago Cácerly Muy bien Uno de los mejores operadores técnicos No digo el mejor porque el mejor es Luch Uh, están los dos Disculpame, no te enojes Sos el número dos Pero están ahí, eh Están ahí, están ahí Tenía que aparecer Bueno ¿Qué me encontró? ¿De quién es la música? ¿De quién decías que era el...? La poesía es de José Pedroni Que es un poeta Fue un poeta esperancino De Santa Fe Esperanza Santa Fe Santa Fecino Sí Lo que pasa es que hay varios temas Que se llaman así Escribió mucho sobre... Ahí está José Pedroni Música Los Trovadores, dice No, pero Los Trovadores la cantaban Claro, la cantaban Sí, no Eh... No Música Orlando Veracruz ¿Orlando Veracruz? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Medio extraño Pero podría ser Orlando Veracruz Es también Un cantautor Santa Fecino Claro Este... No es probable Bueno Sí, acá figura algo en un par Es muy linda Y la poesía obviamente Es de un poeta Entonces Sin duda Sin duda alguna Claro Es... Bueno, voy a ir con un tango ahora ¿Qué le parece? De él? De Alí? De Alí nomás ¿Y qué tango? Perdón, otra vez cacho cantando Miren qué casualidad ¿Existen las casualidades? No, para mí no Las causalidades Sí, siempre También, eh... Pedido por... Miren, de Marcela de Martínez Y dice así Ya ves El día no amanece Por la jugo lleneche Cántame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar Siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz De duendes y fantasmas Respira en el asma De un viejo abandonio Canta Canta Garganta con arana Tu voz Tiene la pena Que Mariana no cantó Canta Que Juárez se condena A lastimar tu pena Con su blanco abandonión Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conoces tu dolor Canta Canta Que Troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejo Cantor De un tango algo insolente Hiciste que a la gente Le duele a tu dolor Cantor De un tango equilibrista Más que cantor Artista Con visos De cantor Ya ves A mi y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo Una canción Canta Canta Garganta Con la rana Tu voz Tiene la pena Que Mariana No canto Canta Que Juárez se condena A lastimar tu pena Con su blanco abandonión Canta Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Que Troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejo Canta Canta Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¡Que bien que cantas! Se cayó la... Se cayó la botella ¡Gracias! La gente enloquecida Oh, atrá Oh, atrá Oh, atrá Oh, atrá ¡U, atrá! Muy lindo tema ahora también el que toca ¿eh? El que viene Le quería decir, Garganta con arena, obviamente es un homenaje de Cacho Castaña al polaco Goyeneche. Realmente es emocionante, porque a mí el polaco me gustó siempre mucho en sus primeras épocas, y después en sus otras finales, donde no cantaba tanto melódicamente, pero decía un montón. Y esto de la botella rota que tiró Luchín ahí, mirá. Contaba el polaco, que él siempre cantó y zapateaba, ¿no? La polenta que le ponía, la fuerza que le ponía en los versos, siempre pegaba el tacazo en el piso. Y los pisos eran de madera, y lo que sucedía era que se caían las botellas y los vasos de las estanterías. Entonces después lo hacían cantar como fuera de lo que era el tablado, porque iba rompiendo las cosas. Pero esto no habla de la polenta y de la pasión que transmitió, inclusive en los discos. Vos escuchás un disco del polaco y tiene toda esa pasión que él tenía para decir el tango. Y a partir de ahí, en el boliche estanguero empezaron a usar el plástico. Claro, ahí aparecen los vasitos. Los vasitos de plástico. Bueno, otro temazo. Otro temazo. Temazo si los hay. León Gieco, ¿no? León Gieco y Antonio Tarrago Ross. Carito. Este se va para el Uruguay, se va para todos lados, pero es para la familia Hernández Quechichán de Libertad. Bien, saludos. Y dice así. Sentado solo en un banco en la ciudad Con tu mirada recordando al ignorar Tu suerte quiso estar partida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometidas Andando solo bajo la chovisna gris Diciendo duro que tu vida fue de aquí Porque cambiaste un mar de gente Por donde gobierna la flor Mira que el río nunca regaló el color Carito Carito Suelta tu pena Cierra diamante Tus lágrimas Entre mis cuerdas Carito Suelta tu tierra Para volar Como el sol En primavera En Buenos Aires Los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz, chiquitita, hable en secreto en la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella que aquel atardecer. La salvo del pico agudo, refugiándola al oscuro de la naviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón no está esperando. No, 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 no. Muy lindo, muy lindo Me re emociona este tema Porque los que venimos de afuera Tienen bastante que ver con nosotros Esto de ver todo tan diferente Y llegar acá y que esto sea una gran masa Un gran río donde uno no sabe bien para qué orilla ir Y los que llegamos con la historieta de hacer música De cantar, que es la historia de Carito Es como una especie de himno Porque es lo que nos pasa Es cuando te sentís y decís, bueno, no, me vuelvo Después aparecen nuevas ilusiones y nuevas cosas Que hacen que uno siga remando Y nadando y flotando Seguro que sí, está muy bien Bueno, no va a entrar otro tema Porque aparte quiero leer una cosita muy cortita Me pareció muy interesante leerla ¿Quedó algún tema para el próximo? Igual eran los cinco que habían pedido Sí, sí, así que entró No estamos debiendo nada Aquellos que quieran, bueno Hay más temas que quedaron afuera Pero hoy traje estos Está bien, está muy bien Bueno ¿Qué es eso? Ah, Baglieto Ahí tenés Baglieto Este es el tema que te están pidiendo Sí, como no lo traje yo Lo puso a Baglieto Te tira, te tira Cualquiera te da lo mismo al final Si no lo canto yo lo pones a Baglieto La indirecta Claro Escuchá que cantar eso Claro, se complica Hay versiones que no merecen otras Se complica Bueno Vos sabés que Este se llama La verdadera riqueza ¿No? Cuenta una historia Que un viajero Había llegado a las afueras de una aldea Y acampó bajo un árbol Para pasar la noche De pronto llegó corriendo un joven Que entusiasmado le gritó Dame la piedra preciosa Dame la piedra preciosa El viajero lo miró desconcertado Y le preguntó Lo siento No sé de qué me estás hablando Más calmado El aldeano Este Luchito Ahí estamos Luchi Me está escuchando Ahí usted Sácame por favor el Gracias Ahí está Me he desconsentado Lo despedimos a la aldea Me he desconsentado Ya voy a ir Bueno Más calmado el aldeano Se sentó a su vera Y le contó Ayer por la noche Una voz me habló en sueños Y me aseguró Que si al anochecer Venía a las afueras de la aldea Encontraría un viajero Que me daría una piedra preciosa Que me haría rico para siempre El viajero dijo Ah Ahora entiendo Rebuscó en su bolsa Y extrajo una piedra Al tamaño de un puño Probablemente se refería a esto Me pareció Dice Interesante Bonita Y por eso la tomé Pero bueno Tomá Te la regalo Y se la entregó al joven La piedra era un diamante Del tamaño de un puño El aldeano Eufórico Lo tomó Regresó a su casa Dando saltos de alegría Porque era Obviamente millonario Era rico Mientras el viajero Dormía plácidamente Bajo el cielo estrellado El joven No podía pegar un ojo El miedo Que le robaran su tesoro Le había quitado el sueño Y pasó toda la noche en vela Tratando de cuidar eso Que era Que era su tesoro Al amanecer Fue de nuevo corriendo En busca de aquel viajero Y al verlo Le devolvió el diamante Muy seriamente Le suplicó Por favor Enseñame A conseguir la riqueza Que te permite Desprenderte De este diamante Con tanta facilidad Ahí van los aplausos La verdadera riqueza No, no Ahí van los aplausos La verdadera riqueza Bueno Dice que Escrito por Borja Vilaseca No sé Bueno Lo vi en el Facebook Me pareció Muy interesante Compartirlo Bueno Cari Hasta dentro de dos semanitas Exactamente Una alegría como siempre Un placer Igualmente